Hombres enamorados de Hu Yitian y Lian Ye capítulos 19 y 20 Finalmente se confirmó la relación entre Li Xiao Xiao y Ye Han Gracias a la confesión de Xiao Xiao, los dos finalmente fueron a ambas direcciones Hoy es un día para celebrar el inicio del romance de esta pareja que ha luchado tanto contra la indecisión de la protagonista